Presidente, Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, pues ya veíamos esta imagen de Paulo Salerno en una de las bancadas opositoras a su administración para influir en esta reforma, en esta iniciativa de reforma eléctrica. En Contralínea, presidente, documentamos a través de una investigación periodística que entre los pasillos de las cámaras de senadores y de diputados hay 380 cabilderos o personeros o coyotes, como usted lo ha mencionado, de distintas empresas, tanto mexicanas como extranjeras y también representantes empresariales que se pasean en los pasillos del Congreso de la Unión con total impunidad y, como ya vimos, ocupan incluso curules en la Cámara de Diputados. Entre los intereses que están defendiendo estos personeros, pues están en diferentes sectores como el minero, el siderúrgico, el energético, relacionados con el cambio climático, con el desarrollo de los pueblos indígenas, la ley de leyes laborales, en fin, son un sinúmero de campos en los que están metidos. Y de todo esto, presidente, pues no hay información al respecto, no sabemos los mexicanos cuáles son los acuerdos, cuáles son las pláticas, cada cuando se reúnen. Sí ha habido sobornos en legislaturas anteriores, pues se dio el caso o se documentó que legisladores panistas habían recibido viajes por parte de una tabacalera a una muestra de automovilismo. Y bueno, ahora, de acuerdo con este padrón de cabilderos de la 65 legislatura, como ya le decía, son 380 cabilderos y personeros que se mueven en la Cámara de Diputados y de senadores, que no hay registro público de estos tratos a los que llegan con los representantes populares. Y bueno, entre algunas de las empresas que hay, están representadas, pues está Coca-Cola, Philips, PepsiCo, Samsung, Amazon, Facebook, Roche, Johnson & Johnson, Singenta Agro, AT&T, Kansas City, Subterm de México, PricewaterhouseCoopers, también está la International Chamber of Commerce México. Y en este momento también vemos a transnacionales que están enfocadas a esta iniciativa de reforma eléctrica que usted ha propuesto. También están los personeros del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN y la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Estos últimos son asiduos sobre todo a las comisiones de Hacienda, Estudios Legislativos, Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Y bueno, pues como ya veíamos, estos personeros pueden llegar incluso a ocupar curules que corresponden a legisladores. La pregunta, presidente, es si considera usted que debe ser regulada y transparentada esta práctica que ocurre entre los representantes de las grandes transnacionales, de las grandes empresas mexicanas y los representantes del pueblo. Pues sí, miren, estas empresas pues eran las que mandaban antes, estas empresas y sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética en sus despachos, sobre todo los transitorios, hicieron algo nunca visto en reformas constitucionales en México. Son tantos los transitorios para afianzar sus intereses que es más lo que se escribió en esos transitorios en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27, 28, que tienen que ver con el sector energético. Porque los abogados, para no reformar leyes secundarias que sólo requieren de mayoría simple, quisieron que que todo quedara en la Constitución, porque para modificar la Constitución se requiere no mayoría simple, sino dos terceras partes. Por eso, en esta reforma a la Constitución que presentamos, pues son dos terceras partes, si fuese mayoría simple, la mitad más uno, pues hay muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, nacionalistas, verdaderos representantes del pueblo, y saldrían las reformas. Pero se trata de una reforma constitucional, aún así tienen mucho temor, mucho miedo a perder sus privilegios, porque lo que están haciendo con la legislación vigente es saquear, es robar, es recibir subsidios los recursos, del presupuesto público, y eso se acabaría. Pero no sólo es eso, es también el litio, que es un mineral estratégico sin el cual no podría haber desarrollo industrial para sustituir el petróleo, no podrían haber carros eléctricos sin el litio, porque es el que permite hacer baterías para conservar la energía que mueva los automóviles, por poner un ejemplo, y resulta que nosotros tenemos litio, que es como en su momento tener el petróleo o antes el oro, es el oro blanco, es el oro blanco, del litio, y lo ambicionan. Entonces, por eso están en contra de que se reforme la Constitución. Ahora, yo ayer hablé en mi informe, porque ya los conocemos, sabemos que son muy ventajosos, muchos que no tienen llenadera, incluso no tienen ideología, tienen intereses, su Dios es el dinero. Podría aquí poner ejemplos, voy a poner uno, porque esto ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes. El caso de Venezuela. Decían horrores de Venezuela. Lo peor, Venezuela. Sin duda, alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guido, uno de los opositores, al Congreso en Estados Unidos, y le rindieron un homenaje, cuando el presidente Trump, todos de pie los legisladores de los dos partidos, aplaudiéndole, pero con pasión, con euforia. Bueno, eso fue hace como año y medio, dos años. Viene ahora el conflicto Rusia-Ucrania, hay problemas con el petróleo, porque Rusia produce petróleo y, desde luego, gas. Y de repente un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga un millón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y en dónde quedó el pleito? ¿Dónde está Guido? ¿Qué fue lo que prevaleció? ¿Qué es lo que está por encima de todo? Los intereses. Entonces, ya nosotros sabemos eso, hacen mal porque la política debe ser un imperativo ético y tiene que haber principios, estemos o no estemos de acuerdo, pero ya cuando se llega a esos niveles de pragmatismo, ya cuando no hay ideales, cuando no hay principios, por eso hablo, de que no hay ideologías, cuando se trata de intereses. Quiere decir que hay una profunda crisis política, en el mundo una decadencia y por eso es importante llevar a cabo las transformaciones. Ahora, ¿qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Pues que ya nos protegimos en lo fundamental, porque, repito, ya los conocemos y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues presentamos una reforma a la ley eléctrica para proteger lo básico. Por ejemplo, quitar el absurdo, la vileza de no considerar energías limpias, lo que se produce de energía con agua en las hidroeléctricas, porque así estaba. Entonces, ya en la ley eléctrica ya ahora van a tener despacho las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que son 60 hidroeléctricas. ¿Eso qué significa? Que vamos a producir, para que dejen de estar engañando, más energía limpia y barata y no necesitamos endeudar al país, porque ya tenemos esa infraestructura que no se usaba. Fíjense a qué grado de irracionalidad llegaron estos tecnócratas corruptos. Construyen en el periodo neoliberal nuevas presas como las que construyeron en Nayarit. Imagínense cuánto se gastó en construir esas tres grandes presas. Para tenerlas paradas. Y uno dice, ¿y entonces para qué las construyeron? Si ya tenían en mente que iban a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad, si no iban a despachar la energía de las hidroeléctricas, porque le iban a dar preferencia a las empresas extranjeras, a las termoeléctricas que producen energía con gas, sobre todo la ciberdrola. Si ya tenían pensado eso, ¿para qué invertir tanto dinero, endeudar al país con los llamados pidiregas, casi quebrar a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Por los contratos de construcción que permitieron robar. Eso es lo mismo que hicieron dándole el contrato en la época de Calderón a Repsol para sacar gas de la cuenca de Burgos. No sacaron gas, porque no les importaba producir más gas, extraer más gas. Lo que les importaba era el contrato, negocio bueno para Repsol, malo para la nación. Entonces, ya ahora que la Suprema Corte, si por eso se enojaron tanto, el día que la Suprema Corte dice que es constitucional la ley eléctrica, estaban enfurecidos. Yo antes de eso, a ustedes les consta, no hablaba yo del tema, dice como que no me importaba mucho, que no me interesaba. Pero claro que me interesaba, sabía yo de la importancia que tenía ese tema. Y afortunadamente por cuatro ministros de la Corte, cuatro de once, porque para declarar inconstitucional una ley se requiere en dos terceras partes en la Suprema Corte y con cuatro ya no pasa. Y se consiguieron los cuatro, porque a los otros los vieron más de una vez, los entrevistaron. Y no pasó, no pasó, pero con cuatro se logró que declararan constitucional la ley eléctrica. Y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz, porque incluso con esa reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto, toda una simulación que estaba permitida. Entonces, ya estamos protegidos en lo básico, número uno. Número dos, se incluye lo del litio en la Reforma Constitucional. Si no hay dos terceras partes, el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores. Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces, vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio. No, 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 pero nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. No, el litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México. Presidente, de estos 380 cabilderos no hay información precisa de los acuerdos a los que llegan con los legisladores, es decir, hacen todas las negociaciones en lo oscurito, hay opacidad. Los mexicanos no tenemos acceso a esa información, no sabemos que estaba negociando. Pero México es un país de libertades. ¿Saben qué se hacía antes, que nosotros no hemos hecho y no vamos a hacer? Se aplicaba el 33. Porque eso de que esté sentado un cabildero en el Congreso, cuando se está definiendo un asunto de interés nacional es una causal para la aplicación del 33, es injerencismo, antes, mucho antes, decían extranjero pernicioso. Y hasta hace poco lo aplicaban, el 33, los presidentes neoliberales. Se lo aplicaron a los que vinieron a apoyar el zapatismo y a muchos. Nosotros no, somos libres. Pero tenemos un pueblo que es mucha pieza, muy consciente. Bueno, lo vimos el domingo, a pesar del boicot, de que no se pusieron casillas. Ahí está la gente apoyando, respaldando la transformación. Entonces, no podrán. Estaba yo viendo un video, de veras, que me dio pena ajena, de broso. A ver si lo consigues. Dice, dice, ojalá y el domingo que viene sea como el domingo pasado, para que podamos celebrar otra noche triste. Pero es eso, pues, que deberían de tomar distancia, serenarse, respirar profundo, porque es de lo más irracional. No cabe duda que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces, no podemos hacer más que informar y decirle a la gente, repito, de que estamos protegidos. ¿Y los legisladores no deberían de informar a los acuerdos que llegan? Pues es muy difícil, es muy difícil, porque hacen acuerdos en oscurito. Eso que sucedió, que se está ahora ventilando en la fiscalía cuando sobornaron a los legisladores del PAN, pues fue todo un escándalo, nada más que se cayó. No, silencio, de eso no se habla en los medios, ni información, con honrosas excepciones. No se habla de eso, fue gravísimo. En cualquier país hubiese sido un escándalo. Se caen presidentes y todos los legisladores. ¿Quién sabe qué hubiese ocurrido en otras partes? Aquí, silencio. Pero es mucho pedir que si la prensa está al servicio de los intereses creados, pues que haga estos cuestionamientos. Ustedes, porque ejercen a plenitud sus libertades y son verdaderamente independientes, la mayoría de los que vienen aquí. Pero los grandes empresarios de los medios y los periodistas como Loret, como estos que tienen mansiones y departamentos en el extranjero y yates y eso, no es que no sean periodistas, sino que tienen una misión, tienen un propósito. Por eso hay que hablar de estos temas, porque los que estudian comunicaciones en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Ibero, en donde hay carreras de periodismo, tienen que conocer, informarse, porque las universidades fueron tomadas también por el conservadurismo, por la derecha. Entonces, hay que estar agitando sobre estos temas, porque va a ayudar mucho. La vez pasada, así como tú, vino otro joven que le pregunté, ¿cuántos años tienes? 28, claro, consecuente, su pregunta bien articulada, pero además con un compromiso con los ciudadanos. Y así yo espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política, cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea, en la Cámara de Diputados, que tiene 24 años, 25, me da muchísimo gusto. Ya es para decir, me puedo retirar, tranquilo, me puedo jubilar, tranquilo, me puedo ir ya, tranquilo. Porque así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional. Eso es lo mejor que se puede aportar. Entonces, eso es lo que puedo contestarte.